La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha presidido la Comisión Permanente del Diálogo Social, reunida para reforzar medidas de apoyo a los trabajadores ante las actuales crisis empresariales. El objetivo que hemos planteado en esta permanente es reforzar los mecanismos que ya tenemos, que están contemplados dentro de nuestra propia estrategia, que tienen un instrumento para ser llevado a cabo, como que es la Fundación Anclaje, y que queremos no solamente conocer, no solamente promover, sino modificar en aquellos casos que creamos necesario. De las diez líneas enmarcadas en la Estrategia Integrada de Empleo, cuatro de ellas son novedosas. Ayudas destinadas a trabajadores mayores de 54 años, ayudas para la constitución de empresas de economía social, para trabajadores del sector agrario y el incremento hasta el sueldo mínimo interprofesional para trabajadores que han agotado prestaciones por ERE suspensivos. Los sindicatos aplauden estas medidas. Estas medidas anticrisis contra las empresas en crisis son unos buenos acuerdos que nos llevan a mejorar nuestro nivel de empresas y nuestro nivel de empleo y que estamos plenamente satisfechos con ello y es lo que ha presentado la consejera. Yo creo que ese compromiso del diálogo social queda reflejado en esta convocatoria urgente, en estas decisiones que hemos tomado y en las propias novedades que con respecto a otros acuerdos que teníamos se incorporan ya a la Estrategia Integrada de Empleo. El plan de protección ante empresas en crisis cuenta con un presupuesto superior a los 12 millones de euros.